Nuevamente se conoció un informe de calidad de vida en Manizales, donde se analizaron los principales aspectos en cómo ha avanzado la ciudad o ha retrocedido, ya sea en educación, movilidad, salud, empleo y pobreza. El balance, pues digamos que en el mediano plazo es positivo, podemos decir con toda seguridad que Manizales es hoy una mejor ciudad de la que era en 2011, cuando hicimos el primer informe, con mejoramiento en casi todos los temas. En el largo plazo vemos un mejoramiento en los temas económicos y de empleo, vemos un mejoramiento importante en seguridad, la educación también ha venido mejorando, digamos que un poco más lentamente, pero también hay un mejoramiento. A pesar de estos resultados, Manizales debe mejorar en los siguientes aspectos. El medio ambiente, todo por hacer, reciclaje incipiente, más producción de residuos sólidos, la calidad del aire, con una información que es bastante mala y bastante precaria, cuando la teníamos de manera muy preciosa hasta el año anterior. Las fuentes del agua bastante contaminadas, sobre todo la quebrada de Manizales, en movilidad no se ven avances, es todo lo contrario, se ve un estancamiento o una tendencia que hacia el futuro podría ser muy preocupante y podría poner en riesgo la sostenibilidad de la ciudad. La capital de Caldas sigue siendo la mejor ciudad del país en cuanto a calidad de vida.